Bueno, bienvenidos, qué alegría. Queridos, miedo y conflicto, wow, ¿no? Una belleza lo que nos toca compartir hoy, y como hacemos siempre, esto de darnos un momento para respirar, para llegar, esto de que la semilla, lo que decíamos el otro día, la semilla sea plantada en un lugar ahí bien fecundo, y para eso hay que hacer como espacio nuestra mente, sacar un poquito, alivianar la mente atiborrada de cosas, estoy con esa palabra atiborrada, ¿no? Como la mente muchas veces cargada con todo lo que tengo que solucionar, o todos mis pensamientos, entonces me venía hoy poder mover un poquito la cabeza, ahí donde estás, sentado, soltate un poquito ahí, soltá un poquito el cuello, soltá un poquito los hombros, y vamos a dar ese lugar ahí, y vamos a aprovechar mientras hacemos ese movimiento, soltar la boca, eso que estamos ahí siempre apretando los dientes, y aflojarnos ahí, hasta que encontramos un lugar así bien cómodo ahora para ir aquietándonos, y vamos a ir conectando con la respiración, y cerrando los ojos, bueno, y nos vamos a traer ahí a la quietud de la mente, en esa respiración consciente, en el momento presente, atentos y centrados en esa respiración, al cerrar los ojos, dejamos las imágenes afuera, todos los estímulos para que sea más fácil, vamos a observar nuestro cuerpo físico, a medida que respiramos, a medida que aflojamos la boca, seguimos soltando los dientes de arriba y de abajo, se separan, los hombres caen, la frente se relaja, cómo está la espalda, cómo está la cadera, las piernas, y voy relajando y haciendo espacio, un lugar para lo nuevo, que las emociones se aquieten, y vamos invocando en nosotros la presencia, tu presencia, en el aquí y en el ahora, te traes todo, todo tú, toda tú, y ahí me abrazo desde mi mente en una aceptación profunda de cómo está siendo ahora, cómo está siendo mi vida tal cual está siendo en este momento, cuando esa aceptación, le voy haciendo lugar y espacio dentro de mí, empieza a ocurrir una relajación, la mente se abre, el corazón se abre, el cuerpo físico se abre, diciendo sí, y en esa relajación es cuando comenzamos a abrirnos, para recibir, para recibir lo que siempre está ahí, siempre estuvo ahí, y como en este momento, lo que toca hoy, lo que vamos a trabajar, es esto del miedo y el conflicto, vamos a, cómo es esto del miedo en mí, no para que entremos en analizar nada, simplemente, en este traspasar, con esta aceptación, todas estas ideas, creencias, confusiones, que tenemos en la mente, que es la causa, de todos esos efectos que vemos allá afuera, o que siento dentro de mí, poder derretir en esa presencia, en esa aceptación, en ese sí, dejando entrar el amor, y que vaya disolviendo, y hacemos puntitos suspensivos, deja que el espíritu te inspire, o simplemente derretirme, en el momento presente, con total amor, benevolencia, benevolencia, aceptación, aceptación, y en este momento, como si fuese un toque, que doy, y que me permito recibir, una bendición, honrando, todo lo que está ahí en, en el camino, en mi vida, que es todo aprendizaje, para mí, tal cual está siendo, honrando, bendiciendo, honrándote a ti misma, a ti mismo, bendiciéndote, a ti mismo, y para cerrar, vamos a conectar con la palabra gratitud, gracias, que me pueda decir, gracias a mí mismo, mi misma, gracias a mi vida, tal cual está siendo, a todas las situaciones, están siendo, como están siendo, sin entender, por qué están ahí, no necesito entender, tal vez a veces, complicadas, difíciles, o dolorosas, gracias, y me abro al milagro, le doy una oportunidad, al milagro, no entiendo, por qué estás acá, enseñándome esto, pero te digo, gracias, me abro al milagro, a que mi mente, cambie la percepción, para ver esto, de otra manera, y saber de antemano, y desde ya, que es luz, en movimiento, en transformación, me quiere venir a mostrar algo, para soltar algo, para traspasar algo, así que bendigo, honro, amo, y agradezco, gracias padre, aquí estoy, sanaré, y me abro en ese sí, estoy disponible, estoy dispuesto, a dejarme enseñar, y ahí adentro, y ahí adentro, donde quieras poner las manos, y sos inspirado, a llevarlas, al corazón, lo que sea para ti, en ese sí, estoy dispuesto, estoy dispuesta, y desde ahí, y vas respirando, y trayéndote al presente, abre los ojitos, padre, aquí estoy, aquí estamos, en servicio, gracias, 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 la aceptación es tan fundamental, porque siempre estamos aceptando, una parte de nuestra mente, una parte que en algún momento, quisimos rechazar, y porque la quisimos rechazar, tuvimos miedo, pues la forma que toma eso, es toda la historia, es todo el cuento, pero siempre sucede eso, siempre hay que estar, muy atento, a la diferencia, entre forma y contenido, no perdernos en la forma, y conectar con el contenido, si estamos bien, comenzamos con, la sección de hoy, hoy estamos, capítulo 2, la separación, y la expiación, el punto 6, que es miedo y conflicto, tener miedo parece ser, algo involuntario, no estar bajo tu control, más he dicho ya, que solo los actos constructivos, deben ser, involuntarios, más he dicho ya, que solo los actos constructivos, deben ser, involuntarios, mi control puede hacerse cargo, de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir, todo lo que sí lo es, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser, autocontrolado, tu miedo me impide, darte mi control, la presencia del miedo, indica que has elevado, pensamientos corporales, al nivel de la mente, eso los pone fuera, de mi control, y te hace sentir, personalmente responsable, de ellos, lo cual, es una obvia confusión, de niveles, este primer párrafo, ya es bastante, jugoso, tiene mucha, mucha información, y una de las primeras cosas, que dice, es que parece que el miedo, desde la perspectiva del ego, parece que el miedo, fuera involuntario, que simplemente aparece, sucede, las emociones suceden, las cosas me pasan, los pensamientos me vienen, está todo como fuera, fuera de mí, y lo que nos enseña Jesús, es que, eso sí, esa es simplemente, una, experiencia, derivada, de la fragmentación, de la mente, como la mente, se encuentra dividida, en pedacitos, entonces, lo que le pasa, lo que pasa, lo ve como algo, fuera, como que hay determinados, pensamientos, o por ejemplo, determinadas emociones, como el miedo, que lo ve que aparecen, de la nada, que suceden, que las emociones irrumpen, y en realidad, es todo el, el ámbito de la mente, solo que como está, fragmentada la mente, eso parece que fuera otra cosa, o que fuera aparte, incluso a veces, que viene de fuera de mí, y acá nos dice, que solo los actos constructivos, deben ser involuntarios, que quiere decir, recuerden que en los principios, de los milagros, Jesús nos invita, que los milagros, tienen que ser un hábito, no tienen que ser controlados, los milagros, no tienen que ser controlados, tienen que ser involuntarios, que quiere decir eso, que no es, ay, quiero un milagro acá, que ahora que entrené mi mente, quiero que esto suceda, porque este es el milagro, no, tiene que ser involuntario, ¿no? es, nace, desde la parte, que está conectada, al Espíritu Santo, no es ajeno, no es ajeno a mí, pero es la parte de mi mente, que sigue conectada, al Espíritu Santo, no es controlada, conscientemente, por la parte, de la mente, que está identificada, con el ego, proviene de la parte, de mi mente recta, entonces, no es algo, que yo dictamino, sino que simplemente, me es inspirado, sucede, de la unión, con el Espíritu, sucede, de aceptar, la luz, en mí, eso, como el resultado, es la expresión, de aceptar la luz, en mí, no es que yo digo, así van a ser los milagros, estos son los milagros, o, lo que sea, ¿no? Simplemente, de la conexión, del estado, de comunicación, surgen los milagros, naturalmente, y eso, es inspirado, siempre, por Jesús, dice, mi control, puede hacerse cargo, de todo lo que no es importante, porque Jesús dice, que él está a cargo del tiempo, que él puede arreglar el tiempo, tiene algún contacto por ahí, puede ajustar el tiempo, espacio, para que suceda, para que suceda la expiración, son cosas que no, no es necesario, comprender, desde el punto de vista intelectual, sino que sucede, sucede como experiencia, todo el tiempo, nos están pasando estas cosas, que suceden milagros, que te encontrás con gente, o, te pasan cosas que, técnicamente, no tendrían que pasar, bueno, eso es porque el milagro, proviene de fuera, de las leyes del mundo, entonces, no podemos aplicar, las leyes del mundo, para entender, cómo funciona el milagro, entonces, cuando dice, que él puede hacerse cargo, del control, de lo que no es importante, lo que no es importante, son las cosas de este mundo, todo lo relacionado, con, el mundo, el cuerpo, mi identidad personal, mi vida, mi vida en esa, en esa, órbita, y después dice, si así lo decides, mi asesoramiento, puede dirigir, todo lo que sí lo es, ¿qué es lo importante? El ser, que vuelvas a, a entrar en relación, y en comunicación, con el ser, que recuerdes, que recordemos, lo que realmente somos, eso es lo importante, y él nos guía en eso, no nos guía para obtener cosas, nos guía para, encontrarnos, con nuestro ser, en paz, dice que no puede controlar el miedo, porque eso, de hecho, el miedo es el corte de la comunicación, pero puede ser autocontrolado, ahora vamos a ver esto del autocontrolado, dice, elevar pensamientos, corporales, corporales, al nivel de la mente, ahí está la confusión de niveles, que tantas veces, menciona en la primera parte del libro, una de las formas, de la confusión de niveles, es, simplemente elevar pensamientos, corporales al nivel de la mente, que es lo que ya hemos trabajado, que tiene que ver con, creer que, identificarnos, con el cuerpo, pensar, que el cuerpo, las leyes del mundo, son reales, vivirlas, desde ese lugar, como que son reales, entonces, las pasamos al ámbito de la mente, que es el único lugar, en donde está lo real, y lo que es creativo, lo que genera efectos, la confusión siempre es entre causa y efecto, cuando nosotros elevamos pensamientos físicos, al nivel de lo real, o al nivel de la mente, simplemente creemos que, el pensamiento físico, o el orden físico, es el que es la causa, de lo que estoy viviendo, lo que me hizo tal persona, es lo que me causa a mí, lo que siento, ahí, estoy elevando, pensamientos, percepciones, a nivel, de, de la mente, estoy haciendo confusión de nivel, porque en realidad, sí, no, ya, dame un segundito, en realidad, no es lo que la otra persona hizo, lo que creo que hizo, lo que movió, lo que me dijo, sino, la interpretación que yo hago, la interpretación que yo hago, es lo que en mí, genera el efecto, emocional, o lo que sea, es mi interpretación, no lo que él hace, él, ella, sí, muy bien, con lo que estás viviendo, y explicándonos, se me viene en la mente, esta película, bueno, de niña también, que lo veía, que era Aladino, y la lámpara, entonces, me hizo recordar mucho, de que si yo pido, quiero una taza de té, es un alguien, o algo externo, que me lo da, pero como yo quiero, sea en la forma, no, entonces, ahí también, tenía esa imagen, no, es decir, de que es, que lo que yo voy a pedir, no, es decir, en verdad, no estoy cediendo, no estoy renunciando, sino que yo quiero controlar, la forma, como quiero que me den algo, por eso es que, me vino de frente, esa imagen de, el genio, y la lámpara, o Aladino, que pide, entonces, hemos distorsionado, muchísimo, de lo que viene a ser, y, y por ese motivo, es que, con lo que tú, mencionas, de que, los milagros, vienen a partir de, tu renuncia, a querer tener la razón, y dárselo al espíritu, ¿no? Entonces, está todo al revés, no, no teníamos todo al revés, entonces, yo por eso, es que siento ahí, cuando tú dices, la confusión de niveles, claro, efectivamente, porque, porque yo he creído en algo, que es cierto, ser así, es así, y yo esperando, que me encuentre también, una lámpara, y que me, y me concedan deseos, como yo quiero, bajo la forma, que yo quiero, entonces, ahí se me vino eso, no sé, se me, se me vino, y entendiendo que efectivamente, está todo erróneo, erróneo, Sí, tú también, gracias, sí, es lo que enseña, Jesús, la percepción invertida, lo que hace el ego, es invertir, o sea, Dios está primero, y nosotros somos el hijo, lo que hace el ego, genera la fantasía, de que, el ego está primero, o sea, el hijo no se va a poner arriba, el que se pone arriba es el ego, y Dios está después, entonces, el que manda es el ego, entonces, por eso, concedeme los deseos, ¿no? Lo que dice el curso, es que, que sí podemos pedir, lo que ya tenemos, lo que ya se nos dio, lo que Dios ya nos otorgó, eso sí lo podemos pedir, y que ahí no va a haber ninguna pérdida, y, siempre es, o sea, hay que enfocar nuestra mente, en el amor, en la felicidad, en el contenido, en la forma, si en algún momento, pedís por la forma, no pasa nada, no pasa nada, simplemente, entregás el pedido, y soltás, porque a veces, la mente se, porque tampoco nos vamos a engañar, de que, a veces no entramos en un pedido de forma, no, pero, simplemente, cuando entramos en el pedido de forma, somos benévolos con nosotros, y, 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 reconocemos que, que estoy ahí, y, lo entrego, me desapego, hago el pedido, entrego, y listo, no tengo por qué, no tengo por qué, no tengo por qué, censurarme, porque quiero que aquel se cure, porque aquella persona tiene una enfermedad, y quiero que se cure, o aquella persona tiene, necesita trabajo, y, y oro por su trabajo, no pasa nada, está todo bien, si, si estoy, en ese pedido, a mí lo que me vino, es este, que la mente, se cree separada del ser, y la mente forma parte del ser, como, como, que, no sé, me vino eso, no, este, de que, de que, sí, que como, ese error, digamos, no, eso, nada más, gracias, si, hay, lo que enseña el curso, es que, la mente está dividida, entonces, hay una parte de nuestra mente, que, es el ego, que cree estar separada, del ser, y después está, esta parte, que, que también está, en nosotros, que también está en nuestra mente, forma parte de nuestra mente, que es el, que es el hijo de Dios, la mente del hijo de Dios, el ser, pero simplemente, está velada, es como que, nuestra atención, está ubicada, en la parte de la mente, que está separada, el ego, y estamos haciendo el camino, estamos desandando el camino, deshaciendo, el camino que hicimos, para separarnos de, el ser, sí, y es todo ilusión, sí, sí, tanto la separación, como la vuelta, al hogar, es todo ilusión, porque en realidad, nunca sucedió, es todo parte del sueño, sigamos entonces, dice, yo no fomento, la confusión de niveles, tú debes, no obstante, elegir corregirlo, dice Jesús, que con su guía, él no fomenta, la confusión de niveles, pero nosotros, debemos elegir corregirlo, tú no justificarías, un comportamiento de mente, por tu parte, diciendo que no, pudiste evitarlo, ¿por qué entonces, condonas pensamientos de mentes? ¿por qué permitimos, por qué perdonamos, pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto, que te convendría, examinar detenidamente, tal vez creas, que eres responsable, de lo que haces, pero no de lo que piensas, acá seguimos en esto, cuando creemos, que los pensamientos vienen, las emociones vienen, y creemos que no, no somos responsables de eso, pero todo es el contenido, de mi mente, todo, entonces, siempre soy responsable, de todo lo que está sucediendo, en mi vida, básicamente, ahora estamos hablando del espacio, de la mente, del espacio interno, ese reconocimiento, del espacio interno, tal vez creas, que eres responsable, de lo que haces, pero no de lo que piensas, la verdad, es que eres responsable, de lo que piensas, porque solamente, en ese nivel, donde puedes ejercer, tu poder de decisión, ¿por qué? porque el comportamiento, es simplemente un resultado, las percepciones, son resultado, solo la mente, es causa, solo el pensamiento, es causa, todo lo demás, es resultado, entonces, en el único nivel, que somos responsables, es en el nivel, del pensamiento, lo que pasa es que, claro, con la fragmentación, y con el sueño, el estado de somnolencia, de nuestra mente, parece que, eso, que no controlamos, los pensamientos, que las emociones, nos gobiernan, eso es por el estado, de somnolencia, nada más, es la confusión, que tenemos, de lo que creemos, que somos, dice, tus acciones, son el resultado, de tus pensamientos, no puedes separarte, de la verdad, otorgándole, autonomía, al comportamiento, este lo controlo yo, automáticamente, tan pronto, como pongas, tu pensamiento, bajo mi dirección, bajo mi dirección, el comportamiento, este lo controlo yo, automáticamente, tan pronto, como pongas, tu pensamiento, bajo mi dirección, es decir, que si nosotros, redirigimos, nuestra atención, a esta guía, a esta comunicación, con Jesús, esa comunicación, ese vínculo, ese restablecimiento, genera, genera, el efecto, de que el comportamiento, queda, liberado, y en manos, del que sabrá, que interesante, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca, de que le has permitido, a tu mente, crear falsamente, que no me has permitido, guiarla, de nada sirve pensar, que controlando, los resultados, de cualquier pensamiento, falso, se pueda producir, una curación, esto es lo que venimos hablando, los resultados, del pensamiento, son efectos, si nosotros, nosotros queremos, contrarrestar efectos, con efectos, o sea, cuando dice, magia, cuando usamos medios físicos, para contrarrestar, un resultado físico, del pensamiento, o del estado mental, eso no genera curación, puede generar alivio, porque yo me tomo, un calmante, y me genera alivio, pero no estoy generando, la curación, la verdadera curación, que ocurre, en el nivel del pensamiento, eso es lo que dice, de alguna manera, en esta, de nada sirve, pensar que controlando, los resultados, de cualquier pensamiento, falso, se pueda producir, una curación, sí, me viene, esto fuerte, porque, cuando mencionaste, en la, en el numeral nueve, dice, cuando pongas, tu pensamiento, bajo mi dirección, y, me hace reflexionar, de que, a pesar de que, estamos, estoy en el camino, de acá, de despertar, cuánto, he cedido, al ego, de querer, estar tan, pero tan, profundamente, dormida, que he creído, durante mucho tiempo, de que, de que, yo no podía, ser capaz, de algo, aunque sea, de mi buena voluntad, esa pequeña dosis, de buena voluntad, y por eso, es que, como no, cedemos, como no nos rendimos, paso por lo que he pasado, ¿no? He pasado por lo que he pasado, y, esto es, lo que él menciona, siento, lo que es muy fuerte, ¿no? El querer, nosotros, tener razón, de todo, o, o mencionarlo bajo la, ay, tienes que ser autónomo, ¿no? Algo así, o sea, autónomo, pero bajo una, una manera, independiente, ¿no? que te separa, a eso, a eso iba, o sea, no sé, creo que por ahí. Sí, la autosuficiencia, está muy valorado, ser autosuficiente, en nuestra sociedad, y, obviamente, eso es un reflejo, de, de este pensamiento, de, ser independiente, y autosuficiente, de Dios, o de mis hermanos, de la luz, por mí mismo, genero, mi propio camino, y, bueno, y eso es, eso es parte, del sistema de pensamiento, del ego, porque, el ego cree, estar solo, por más de que esté rodeado, cree estar solo, porque, se siente separado, sencillamente, entonces, es, es como una, una cadena, ¿no? como creo estar separado, creo estar solo, entonces, tengo que forjarme a mí mismo, tengo que hacer mi propio camino, independiente, autosuficiente, porque no puedo confiar en, nada, ni a nadie, y esto es una, una línea de pensamiento, que está, en el sistema de pensamiento, dice, cada vez que tienes miedo, es porque has tomado, una decisión equivocada, esa es la razón, por la que te sientes, responsable de ello, tienes que cambiar, de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión, de que estés dispuesto, a hacerlo, a veces nos enfocamos, en el comportamiento, y es, en el cambio de mentalidad, que nos tenemos que enfocar, no necesitas orientación, excepto, a nivel mental, a cabo, únicamente, en el nivel, en que es posible, el cambio, el cambio, no tiene ningún sentido, en el nivel, de los síntomas, donde no puede producir, efectos, síntomas, resultados, vamos hablando, todo de, de la misma órbita, del mismo nivel, cuando, nos enfocamos, en la forma, estamos enfocando, en el síntoma, nos estamos, enfocando, en el efecto, esa es, la tentación, del ego, porque, el ego, orbita, en ese, en ese espacio, en el espacio, de la forma, en el espacio, de los efectos, es, en donde está, el sueño, profundamente, y el Espíritu Santo, siempre nos lleva, a conectar, con el contenido, el propósito, de las cosas, el significado, de las cosas, que nuestra mente, se ubique, y vibre, en ese lugar, ¿para qué, lo estoy haciendo? En ese nivel, es en donde, está el cambio, dice, deshacer el miedo, es tu responsabilidad, cuando pides, que se te libere, del miedo, estás implicando, que no lo es, porque el miedo, es una emoción, es un pensamiento, y por ende, es una decisión, que toma mi mente, en algún lugar, en lugar de ello, deberías pedir ayuda, para cambiar, las condiciones, que lo suscitaron, esas condiciones, siempre entrañan, estar dispuesto, a permanecer separado, a ese nivel, tú puedes evitarlo, en este nivel, podemos evitarlo, el hecho, de querer, permanecer separado, ya no quiero, permanecer separado, de esta persona, de esta situación, quiero, que haya unión, recordemos, que la unión, es paz, en la unión, hay felicidad, en la unión, el juicio, desaparece, en la unión, no es necesario, defenderme, eres demasiado, tolerante, con las divagaciones, de tu mente, y condonas, pasivamente, sus falsas, creaciones, sus creaciones falsas, el resultado, particular, no importa, lo que importa, es el error, fundamental, la corrección, es siempre, la misma, antes de decidir, algo, pregúntame, si tu elección, está de acuerdo, con la mía, si estás seguro, de que lo está, no tendrás miedo, esta es una pauta, muy simple, y muy práctica, para nuestras decisiones, para nuestros, pensamientos, para el día a día, recordemos siempre, que el miedo, está asociado, con el juicio, entonces, tengo que, liberar a mi mente, del juicio, ¿por qué digo esto? porque, Jesús no hace, juicios de valor, no tiene, no hay como, una cuestión moral, sobre lo que está bien, y lo que está mal, acá lo único, que importa, es que, entres, en comunicación, con la luz, y los medios, se van a, se van a ajustar, a eso, se van, se te van a otorgar, primero que se te otorgan, y segundo, que se ajustan, al propósito, que la mente, pero no hay una cuestión, involucrada, de bien o mal, no hay una cuestión, de moral acá, por eso, sacamos el juicio, porque, el juicio, o la moral, está basada en una forma, si haces esto, está bien, vas al cielo, pero si haces esto, vas al infierno, entonces, el asesoramiento, de Jesús, no pasa por una cuestión, de forma, aunque obviamente, que se nos puede indicar, una forma, de hacerlo, como es, este curso es una forma, por ejemplo, puede indicar, una forma, puede inspirar, una forma, obviamente que sí, el miedo, es siempre, un signo de tensión, que surge, cuando hay conflicto, entre lo que deseas, y lo que haces, el miedo es siempre, un signo, de tensión, que surge, cuando hay conflicto, entre lo que deseas, y lo que haces, esta situación, se presenta, en dos maneras, de dos maneras, primera, puedes elegir, hacer cosas, conflictivas, ya sea, simultánea, o sucesivamente, mente, esto da lugar, a un comportamiento, constructivo, lo cual, te resulta, intolerable, porque la parte, de la mente, que quiere hacer, otra cosa, se enfurece, quiero hacer algo, pienso hacer algo, pero, en el nivel del comportamiento, hago otra cosa, estoy disociado, y, mi mente se enfurece, porque quiero algo, pero estoy haciendo otra cosa, quiero estar solo, pero, viene tal persona, bueno, si vení, aunque yo quiera estar solo, ahí hay conflicto, porque estoy haciendo algo diferente, de lo que quiero, un ejemplo simple, segunda, puedes comportarte, de acuerdo, a como crees, que debes, más, sin querer hacerlo, realmente, esto da lugar, a un comportamiento, congruente, pero conlleva, gran tensión, en ambos casos, la mente, y el comportamiento, están, en desacuerdo, lo cual, da lugar, a una situación, en la que estás, haciendo algo, que realmente, no quieres, esto suscita, una sensación, de coerción, que normalmente, produce furia, y es muy probable, que también, de lugar, a proyecciones, siempre, que tienes miedo, es porque aún, estás, indeciso, tu mente, se encuentra, por lo tanto, dividida, y tu comportamiento, inevitablemente, se vuelve, errático, la corrección, a nivel de comportamiento, puede cambiar, el error, del primer tipo, al segundo, más no eliminar miedo, acá, estamos simplemente, mirando, un aspecto, en donde, la mente, está disociada, del comportamiento, o sea, y, dos, en realidad, son dos aspectos, que generan, tensión, miedo, cuando yo quiero algo, decido hacer otra cosa, o cuando hago, cuando me comporto, como debería ser, pero en realidad, no quiero, acá siempre, es el conflicto, entre lo que quiero, y lo que hago, pero simplemente, está informándonos esto, para decirnos que, el miedo es siempre, un signo de tensión, un signo, es una señal, que surge, cuando hay conflicto, entre lo que deseas, y lo que haces, siempre nos da pistas, Jesús nos está dando pistas, el miedo como señal, de esta tensión, el miedo como, también, cuando mi mente, se encuentra dividida, porque aún estoy, indeciso, siempre nos va, tirando pistas, acerca de, el funcionamiento, de nuestra mente, y de donde puede surgir, esta sensación de miedo, es posible, alcanzar un estado, en el que, dejas, que yo guíe tu mente, sin ningún esfuerzo, consciente, por tu parte, más ello requiere, un grado de buena voluntad, que tú, aún no posees, lo que mencionabas, hoy más temprano, pero realmente, ven como, Jesús siempre está hablando, en el curso, muchas veces, Jesús se refiere a nosotros, como ego, con, porque nosotros, nuestra, 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 nuestra mente, nuestro, yo, se identifica, con el ego, y a veces, nos habla, como si fuéramos, el hijo de Dios, entonces, en el texto, en el libro de texto, en el libro de ejercicios, está continuamente, hablando, hablándonos, a nosotros, en esos dos niveles, a veces se refiere a nosotros, como ego, y a veces se refiere a nosotros, como el hijo de Dios, entonces, siempre hay que estar, como, atentos a eso, porque, son dos niveles, didácticos, en los cuales, él, nos está, ofreciendo, la enseñanza, en el camino, porque, obviamente, que la enseñanza, es, para, para que el ego, se vuelva manso, para que, el ser, florezca, nuevamente, en nosotros, en nuestra conciencia, acá, cuando nos dice, es posible alcanzar, un estado, en el que dejas, que yo guíe tu mente, sin ningún esfuerzo, consciente, por tu parte, es este mismo, la misma idea, que le, es, está colgadito, ¿verdad? Sí, esta misma idea, leíste ese párrafo, y venías a explicar eso, que es muy importante, ahí va, esta misma idea, de que el, el, a ver ahí, bueno, a veces pasa, en internet, ok, lo que decía, era que, esta idea, es simplemente, una continuación, de la afirmación, que hizo, unos párrafos anteriores, de no controlar, voluntariamente, en ese nivel, en el nivel, de la mente, consciente, está haciendo, referencia, al aspecto, del ego, ¿no? El tema es, cómo llegar a eso, ¿no? O sea, cómo me doy cuenta, que estoy llegando a eso, cómo me doy cuenta, porque, claro, acá dice, es un, es como un acto, de buena voluntad, o sea, no sé, cómo decir, bueno, estoy, estoy en el medio de esto, tal vez, si tuviera siempre presente, de, de hacer un parate, y, y preguntar, ¿no? Y tirar la pregunta, padre, ¿es esto lo que, es esto lo que tú harías, o es esto lo que tú quieres, o es, o es esto lo que realmente está pasando, digo, porque, más allá de que dice que, deberíamos llegar a que sea, ni siquiera consciente, ¿no? pero no estamos en ese nivel, obviamente, digo, me parece. Nuevamente, nosotros no tenemos que, juzgar en qué nivel estamos, eso, eso, no, pero eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque, estás, cuando vos, cuando cada uno de nosotros, hacemos el juicio de, ¿en qué nivel estoy? Me estoy poniendo en un lugar, en donde, esto es, solamente lo que me permito recibir, porque esto es lo que yo creo de mí mismo, y yo lo que tengo, y, lo que tengo que practicar continuamente, es, abstenerme, de juzgarme, y solo aceptar el juicio, del Espíritu Santo, con respecto a mí, o solo aceptar el amor de Dios, ningún pensamiento, que yo tenga, acerca de mí mismo, es válido, si no está en correspondencia, con el amor de Dios, entonces, yo no tengo que, y también lo leíamos hace poco, que, no tengo que confiar, no tengo que depositar, mi fe, o mi confianza, o, o los milagros, en mi grado de entrenamiento, sino en el entrenamiento de Jesús, en la confianza de Jesús, que tiene con nosotros, ahí es en donde nosotros, tenemos que ubicar, nuestra fe, en donde tenemos que depositar, la atención, de nuestra mente, es, en este momento, en este periodo de tiempo, es ahí, es, forjar, un lazo continuo, y profundo, de comunicación, con la guía, y, por eso decía, de, evitar todo juicio, porque en realidad, los juicios, son condiciones, los juicios, son condiciones, a esa comunicación, y, cuanto menos condiciones, más comunicación, entonces, cuanto menos juicio, más abierto estoy, a recibir, la guía, la luz, ¿cómo me doy cuenta, que la estoy recibiendo, cómo me doy cuenta, que estoy permitiendo, por los efectos, por cómo me siento, por los pensamientos, que estoy pensando, ¿cómo hago, para realizar, este ejercicio, bueno, qué, qué elección, tendría que hacer acá, y Jesús, a ver, guíame, siempre, el curso, nos dice, haz la pregunta, pero no respondas, haz la pregunta, y espera, haz la pregunta, y, y simplemente, quédate, el tiempo que puedas, el tiempo que sea necesario, para recibir la respuesta, porque la tentación nuestra, es a responder, ah, es esto, ah, es aquello, no, deja que venga, deja que venga, y esto es muy importante, Dios, o la divinidad, o el amor, siempre está viniendo, siempre, siempre está viniendo, siempre, 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 por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre, entonces, por eso es, aceptar la expiación, yo tengo que, aceptar eso que, está viniendo, aceptar, y, ¿cómo lo acepto? Aquietando, mi mente, aquietando los juicios, aquietando la búsqueda de soluciones, reconocer que cuando tengo miedo, o cuando estoy enojado, eso es falso, y tiene que haber una alternativa, es como, ejercitarme, en, en, en mantenerme disponible, en mantenerme, lo más, abierto posible, porque después, todo se me da, todo me, se me, se me inspira, somos guiados, pero, en un nivel, eh, profundo, y concreto, a mí me gusta mucho, la, la lección, 365, porque, simplemente, dice, dice todo esto, ¿no? que estamos hablando, y si necesito una palabra de aliento, él me la dará, si necesito un pensamiento, él me lo dará también, y si lo que necesito, es quietud, y una mente receptiva, y serena, esos serán, serán, los regalos, que de él recibiré, entonces, incluso, hasta la serenidad, y la quietud, un pensamiento, cualquier cosa, eh, lo recibo, porque él es mi fuente, él es la fuente, de todas las soluciones, él es la fuente, de todos los milagros, él es la fuente, de todo, entonces, me tengo, como decía hoy, Úrsula, cuanto, menos, suficiente, por mí mismo, sea, mejor, en este caso, porque cuanto más, recurra, al Padre, cuanto más recurra, al Espíritu Santo, eh, mejor, porque ese es, el conflicto, o el sufrimiento, está en la, en la brecha, en la separación, cuanto más recurro, al Espíritu Santo, esa brecha, simplemente se deshace, se disuelve, porque la brecha, es simplemente, no recurrir, a la lucha, no recurrir al amor, no recurrir a, a la santidad, ni, benevolencia, concreta benevolencia, porque, ¿qué pasa? nosotros estamos, estamos practicando, este curso, y obviamente, que estamos buscando, la paz, queremos la paz, queremos la felicidad, queremos compartir, la felicidad, queremos compartir, la paz, y a veces, aparenta, en nuestro, en nuestro desenlace, vital, que eso no es así, entonces, benevolencia, benevolencia con nosotros, porque eso son, solamente, tentaciones del ego, son tentaciones, realmente, no está sucediendo eso, realmente, no hay una perturbación, solo, es un sueño, una tentación, que, el ego, pone en el camino, para que nosotros, volvamos a entrar, en el sueño, y volvamos a, entrar en la rueda, del ataque, y es, reconocer, esto es una tentación, esta situación, o estos pensamientos, son una, una tentación, o estas emociones, que estoy viviendo, y, ser benévolo, conmigo, porque lo único que necesito, es, amor, nuevamente, ser benévolo, conmigo, ten piedad, de ti mismo, tú que por tanto tiempo, has estado esclavizado, dice Jesús, bueno, estamos llegando, ahora, este día de hoy, gracias, mil, gracias, 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 creo que fue como, súper repaso, así, de, de, de cosas tan, tan importantes, que las vemos, de, de una manera, de otra manera, y de otra manera, pero bueno, hoy para mí, fue como, se fue dando, este, de una forma, que lo vi clave, cómo, cuándo, esas preguntas, que tú hiciste, son preguntas, que a veces, uno se embrollan, uno, yo, no, me embrollo, cómo hago, cómo lo hago, cuándo, de qué manera, cómo tiro los pensamientos, que no me sirven, cómo me conecto, pero, digo, este, es sencillo, así como, como hoy me pusiste, es simple, es más simple, este, porque lo otro, es un juego, realmente, de leo, sino, entrar, en querer controlarlo, o en querer jugarlo, este, es totalmente, va por otro lado, tal cual, tal cual, y con mucha benevolencia, sin lugar a dudas, así que, muchas gracias, este, fue un regalo, hoy también, gracias, 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 hasta la próxima, entonces, gracias, a todos, buenas noches, a todos, gracias, 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 Gracias.